Del círculo íntimo del presidente, de el valor que le da el presidente Castillo a tener cerca de su lado, a estar rodeado por sus paisanos de Chota. Chota la capital taurina del norte, esta idea de que si son de mi provincia, si son de mi terruño, son personal de mi confianza, empieza con un correo electrónico entre funcionarios de Palacio de Gobierno. Ese correo tenía una lista con el título CHO. Veamos el reporte de ayer de la unidad de investigación. El correo, almacenado en los servidores de Palacio y al que se accedió por fuente oficial, lleva un adjunto, un archivo en Excel al que se denomina CHO. CHO, se trata de una tabla en la que se clasifica con detalle el nombre y dependencia de funcionarios en Palacio, pero sobre todo de su origen a nivel de departamento, provincia y hasta de distrito de nacimiento. Una segunda pestaña del mismo documento, CHO, abre el criterio de la lista hasta los cajamarquinos y permite conocer que no todos los empleados de ese origen ingresaron a trabajar a Palacio durante el gobierno de Castillo. Sí, los chotanos, que administrativamente se encuentran más cerca de él, algunos de ellos ya conocidos. Integra la lista, por supuesto, a Uner Vázquez Cabrera, jefe de gabinete de asesores del presidente. El funcionario más próximo a su gestión, que lo acompaña a los viajes al exterior y coordina con lo que le queda de congresistas afines en la bancada de Perú Libre. A Uner Vázquez es de Chota. En el Excel CHO está también Máximo Cabrera Cabrera, asesor chotano, tan cercano al presidente como la chotana Irma Rojas Regalado, lo es de Miriam Paredes, la primera dama, funcionaria también en la lista. Lo cierto es que la información que contiene CHO le ha permitido a este programa establecer, además, que la Guardia Presidencial, el anillo de seguridad más próximo al presidente, ha sido diseñado siguiendo el mismo criterio, que los policías que lo resguardan sean paisanos del primer mandatario. El que Pedro se acompañe de paisanos o amigos de la zona es parte de nuestra cultura. En el Ande, muchos se confían en la familia, en el Ande funciona mucho el concepto de la solidaridad y, por supuesto, que entre paisanos siempre estamos dispuestos a ayudarnos. Wilfredo Bernal Rabanal es un coronel que, estando en actividad, se quiso hacer pasar por un policía en retiro ante el general Chaparro. Asignado a Palacio, es la sombra del presidente Castillo. Lo acompaña en cada una de sus actividades y fue quien llevó el recadito presidencial. La lista también incluye a Jover Antonio Gallardo Torres, 35 años, suboficial de la policía nacido en Anguía, la localidad donde el presidente creció y estudió. Del mismo distrito de Chota proviene Nilo Aladino Yrigoyen Chávez, escolta del presidente, grupo Alfa, policía que lo acompaña a donde haya que ir, dentro o fuera de Lima y hasta en los exteriores de la casa de Zarratea, donde también despacha el presidente. De la lista se destaca Jorge Carrillo Galvez, escolta presidencial, grupo Beta, con 27 años de carrera, es el único del grupo con comprobada experiencia en seguridad del Estado y altos funcionarios. Hay con certeza, nacidos en Chota, innumerables profesionales capaces de asumir funciones públicas. No puede ser este, sin embargo, el único criterio de una contratación. El presidente ha salido de Chota, pero no Chota del presidente. Una estampa presidencial que ya empieza a meterlo en problemas. Ha sido un informe muy interesante, Santiago. Todos comprenden que los cargos de confianza cercanos, es muy probable que precisamente uno se rodee como funcionario o alto funcionario de personas que pueden ser, nuevamente, de confianza, pero que tengan que tener la idoneidad y el cumplimiento de los requisitos mínimos para ocupar cargos de función pública, donde somos todos los peruanos quienes finalmente pagamos una remuneración para que se haga una gestión adecuada. Pero además, si a eso sumamos un discurso constante en el que el presidente de la República decía no a las argollas, no al amiguismo, no al tarjetazo, y termina siendo, aparentemente, todo lo contrario, incluso pidiendo listas para ver si se está cumpliendo quizá con una cuota de chotanos en el gobierno, sí que genera demasiada preocupación, nuevamente, por el incumplimiento de la idoneidad en el cargo para ejercer la función pública. Fátima, hay dos espacios claros en los que se mueve la influencia del terruño, la influencia de ser paisanos chotanos del presidente. Un primer espacio es el espacio político. Los asesores del presidente son chotanos. Auner Vázquez, hablamos también del señor Máximo Cabrera, o también en la oficina de apoyo a la primera dama, la señora Irma Rojas, todos chotanos. Pero un segundo espacio, Fátima, también es la seguridad presidencial. Estamos viendo que miembros de su escolta también responden a este criterio de ser paisanos del presidente, incluso teniendo edades poco usuales para ser escolta del presidente. Veíamos a un joven de 24 años, veíamos a un coronel que también ya está hacia el término de su carrera. Entonces, nos preguntamos si es este el criterio que rige para mover un poco los cargos más cercanos a la presidencia en Palacio de Gobierno. Y efectivamente eso es algo que ha detectado la Unidad de Investigación de Latina. Obviamente, por supuesto que ser de chota no tiene ninguna condición per se. O sea, Cristófero Acosta termina su nota diciendo, seguro que hay buenos profesionales en chota, seguro que hay buenos profesionales en Cajamarca. Pero esto más bien parece ser un criterio del presidente de ante la desconfianza, de ante una situación de no conocer cómo se movía el tema político en la capital. El presidente busca tener esa cercanía, busca tener ese contacto con personas que hayan crecido en chota o hayan nacido en chota o tengan esa relación de paisanos con el presidente. Antes, esto era algo que ya se sabía, lo que estamos un poco poniendo en foco es la lista de personas, los nombres exactos y en qué ubicaciones están, por supuesto, en aras de siempre tener esta situación de transparencia, de conocer a las personas que se mueven en el círculo cercano del presidente Castillo, Fátima. Correcto, bueno, eso también, Santiago, y hasta qué punto hay un discurso demagógico de cambio cuando lo que se puede ver incluso es más de lo mismo en el tema de favorecer a los más cercanos. Esa es una situación preocupante porque vemos constantemente designaciones que no corresponden necesariamente, decíamos, a la idoneidad o a los requisitos que se formulan para poder ocupar ciertos cargos en la función.